¡Au! ¡Au! ¡Yeah! ¡Yeah! El robot dile ¡Au! 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 La chico malo, la chico malo Chico malo, chico malo, chico malo El que les hace El que les hace es Sir Orlando ¿Cuál? ¿De robot? ¡Marguita, robot! ¡Marguita, robot! Es que hago aquí, mi barro El baile, el baile El baile, el baile, el baile El baile, el baile, el baile ¡Au! 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 Cuando le hacías que le metías la mano en el pantalón al lado ¿Qué? Que le hacías la mano al pantalón Que le hacías la mano al pantalón ¡No, no, no! Esta no te da mi patita hacia atrás, ¿no? Mi patita hacia atrás, la que me lo voy a dar A la chica ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Es que le hacías la mano al pantalón ¡Ya, ya, ya, ya!